cómo andamos un día más aquí transmitiendo desde estamos ahora en la ciudad de Bellevue Washington que para los que no conocen y no son del área Bellevue es una ciudad que está a 15 minutos de la ciudad de Seattle pero los divide un lago muy grande entonces es una ciudad muy rica con muchísimos ricos hay hoteles están las oficinas de Microsoft la corporación de Microsoft hay Google está Amazon hay mucha actividad hay mucho dinero me pagan un poco menos que trabajar en la ciudad de Seattle pero pues me salen buenos clientes porque son clientes se supone de dinero el día de hoy quiero hacer un vídeo acabo de empezar hace un par de horas y voy a hablar de un viaje que era muy corto 8 dólares 9 dólares pero como trabaje muy bien al cliente me regaló una buena propina yo digo es una buena propina porque el viaje seca me convirtió en 28 dólares de ser un viaje corto de 8 dólares pero yo trato de ser muy amable con res y respetar a mis clientes y tratar de no ser tan chocoso darles darles como su espacio y saber de qué quiere platicar el cliente o si el cliente no quiere platicar si el cliente quiere ir en su teléfono tiene unos 10 segundos en cuanto entran a tu carro para para estudiar ese cliente y ver cómo vas a tratar ese cliente darle un servicio callado o si es un turista darle una ayuda preguntarle si es la primera vez que están aquí y bla 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 y uno dice pues cómo te das cuenta que son turistas o locales bueno los levantas de un hotel y entonces alguien que está en un hotel es un turista o es alguien que viene a la ciudad por negocio entonces hay que trabajar esos turistas y ayudarles a ser amable yo tengo mucha suerte para la propina entonces gano mucha propina entonces el vídeo de hoy es acerca de la propina cuánta propina puedes ganar si eres un chofer profesional amable cordial generoso con buena actitud tu carro está limpio todo eso cuenta para la propina si trae maletas y van al aeropuerto tienen uno que bajarse subirle la maleta pedirle hey puedo ayudarte con la maleta el equipaje todo eso cuenta entonces es cuando viene tu gratificación cuánto gano yo de propina en la ciudad de searro esto es diferente cada ciudad de eeuu o qué sé yo también depende de cuánto dinero hay en la ciudad como esta es una ciudad considerada rica puede haber mucho dinero de propina entonces usualmente yo gano alrededor de 250 dólares 200 250 o 300 dólares de propina trabajando 60 horas trabajando seis días a la semana entonces eso si lo multiplicamos por cuatro semanas al mes yo gano alrededor de mil dólares de propina al mes si lo multiplicamos por 12 meses yo gano alrededor de 12 mil dólares al mes entonces al año perdón 12 mil dólares al año de pura propina es un dineral para mí para mí claro no ganamos propina como un restaurantero o como qué sé yo un vale parking porque ellos trabajan ganan el mínimo pero ganan más propinas que nosotros pero yo para mí 250 dólares gratis pues es demasiado porque la propina es propina tienes que aceptar lo que sea mucha gente va a decir o sos mentiras no a mí no me gusta mentir en ese aspecto entonces voy a enseñarles por aquí y más o menos lo que a mí me dan de propina les voy a enseñar en este vídeo lo que gano propina y cuáles son las propinas comunes que a mí me dan entonces aquí tengo el otro teléfono que me va a dejar eso me voy aquí al menú de uber entonces le selecciono aquí el inbox entonces aquí estamos hablando de que esos son las propinas que yo recibo una propina de 3 dólares 5 48 por aquí ese es un cash out que hice pero aquí hay una propina de un dólar de tres dólares de 4 99 aquí hay una propina de 20 38 un buen cliente que me salió ayer 8 39 9 58 3 dólares aquí hay un mensaje aquí hay tres dólares y estos son de ayer mira todos dicen ayer yesterday 5 59 recibí 5 dólares recibí 4 dólares 3 dólares 6 29 6 38 entonces 5 99 4 35 con 6 5 dólares 6 41 1 dólar 1 dólar 3 dólares 3 dólares entonces 3 dólares 6 dólares 3 dólares entonces 3 dólares 6 dólares 3 dólares entonces eso es la propina más o menos que yo recibo mucha de esa propina yo he visto clientes que a veces van hasta de mal humor y cuando los trabajo los hago sentir bien me dan propina entonces la propina se gana porque si yo como 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 pasajero me subo a un carro yo me he subido a carros de uber cuando voy a un bar o que se yo entonces si veo que el chofer es atento y buena gente yo le doy propina pero sí si el chofer es grosero porque le voy a dar una vez me subí a un carro y bajé el vidrio del carro porque volía mal porque tenía muchos desodorantes colgados en frente de su vidrio y se sentía la presión del desodorante muy fuerte entonces yo bajé un poco el vidrio y me dice el chofer o no puedes ir jugando con tu con el vidrio me acuerdo que era un señor ya de edad era un señor de la india entonces le dije no voy a jugar con el vidrio señor solamente le bajé el vidrio y me quedé pensando dije esta persona cómo le voy a dar propina si es una persona grosera que se molestó porque yo bajé el vidrio o sea cama nunca debe de ser uno grosero con los clientes y que no te importe tanto el carro si te importa tanto tu carro no trabajes en esto no trabajes pero no vas a estar regañando al pasajero claro si él si agarra a patadas el carro el vidrio entonces tienes que decir por favor no lo hagas pero porque vayas sentado bajando el vidrio lo subas que te importa a ti pero la propina se gana yo les recomiendo sean amables con sus clientes trátenlos muy bien sean profesionales y cuando menos sienta la propina va a llegar bueno este es el día de hoy quería hacerles este vídeo con respecto a la propina que estén muy bien y por andamos en otro vídeo un saludo su amigo rala desde seattle washington